Noticias de la Gobernación A la tarde, luego de que esta gente de una manera discriminada por parte del señor Germán Duarte y Cristóbal Carvajal que hicieron representantes del Cremio del Sindicato de Transporte en el Estado de una manera bien, por decirlo así, criminal salieron a trancar las vías públicas y a parar el transporte que usan todos los achireses en este sentido, en esta reunión extraordinaria que se realizó el día lunes a eso de las 3 y 30 de la tarde, 4 de la tarde el señor Gobernador se reunió con los representantes de las distintas líneas ellos propusieron un pliego de discusión de 11 puntos de esos 11 puntos, 9 fueron aprobados de manera inmediata por el señor Gobernador cosa que satisface a la gran mayoría del Cremio de Transporte y que de una vez desmontó el paro que tenían ellos previsto sin embargo, hay dos puntos que están en discusión en este momento el señor Gobernador se encuentra en la ciudad de Caracas abordando todos los puntos con los representantes del Ministerio y del alto gobierno nacional a los fines de ser aprobados de lo que compete en materia de seguridad ese punto fue aprobado de manera inmediata el mismo día en la mesa de reuniones por cuanto ellos significaban de que los dispositivos de seguridad deberían de hacerse los fines de semana estamos trabajando de lunes a viernes en los distintos dispositivos sobre todo el dispositivo San Cristóbal Segura que es el abordaje de las paradas de transporte público y de terminales de pasajeros bueno, ese dispositivo se va a alargar inclusive los días sábados y domingos para poder proteger al pueblo proteger al usuario del transporte público y darle respuesta al sector de transporte igualmente el dispositivo se va a alargar pues estaba previsto hasta las 9, 8 y media, 9 de la noche se está alargando, ya en estos días iniciamos hasta las 10 de la noche sumado al dispositivo que se lleva en las estaciones de servicio que cerca de 300 funcionarios de nuestras policías están abordando el control del despacho de combustible directamente en las estaciones de servicio Noticias de la Gobernación